La estructura actual de este lugar no es la mejor, por ello es que la Junta Interventora de Juve Sur acordó destinar recursos para invertir en mejoras. Carlos Murillo, director ejecutivo, detalló que cuando llegaron en noviembre del año anterior ya estaba el presupuesto para este año, por lo que la Junta tomó la decisión de hacer algunas modificaciones internas para poder destinar recursos. Se destinarán unos 30 millones de colones para el área de parqueos y más de 600 millones de colones para el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales. Además, se espera mejorar tres de los 14 locales que se quemaron. En esos invertirían más de 700 millones de colones. Hemos caminado a través de esas modificaciones para poder tecnificar los parqueos, por ejemplo, para dar un mejor control sobre los mismos. Hemos hecho modificaciones para iniciar con posibles tres locales de los que se hayan quemado, de los 14 que se hayan quemado. El poder entrar con dos secciones del depósito para poder cambiar todo lo que es el plan eléctrico que durante 25 años no se habían tocado. Murillo también precisó que se harán mejoras en la entrada principal del depósito con el fin de que se tenga una fachada más acorde. Además, se espera que en la parte interna incluir áreas de comida, lo cual se carece actualmente. Y también se destinaron recursos para construir un bulevar en Golfito para que las personas que los visiten encuentren en este cantón un lugar más que de compras. En esa dirección hemos estado trabajando con la Junta Interventora para darle esa nueva condición al visitante que pueda encontrarse dentro de las instalaciones, digamos lugares donde poder comer, por ejemplo, que en este momento no lo hay, que hayan lugares para poder sus hijos pasar un rato de recreación mientras sus padres comen, ¿verdad? Y poder dar otra condición. Inclusive, en este momento estamos viendo un entorno más allá. Jube Sur ha aprobado un proyecto para un paseo marino, ¿verdad? Dentro de Golfito, ¿verdad? Estos proyectos se trabajan de la mano con la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito, conformada hoy en día por el 94% de los comerciantes. Hay una asociación que se llama Acodelgo, ¿verdad? De los mismos concesionarios y también hay una comisión de enlace junto con el Depósito Libre Comercial del Golfito y la división ejecutiva que estamos trabajando en conjunto para poder lograr ese cambio, digamos, en el corto y mediano plazo. Además, en la Junta Interventora analizan la posibilidad de contratar a un mercadólogo con el objetivo de impulsar más este espacio. Por mes al depósito llegan unas 275 mil personas y actualmente tienen casi 50 locales.